Buenos días, os presento esta embarcación que tenéis disponible en BoatJump. Ahora mismo la tenemos cubierta, pero bueno, os puede dar un poco la idea en cuanto a dimensiones. Veis que tenéis la plataforma de baño, luego en las fotografías que tenemos en la web, pues ya podéis ver un poco más el interior y demás. Pero bueno, para que os podáis hacer una idea, como os digo, está ahora mismo cubierta porque se está preparando para hacer los primeros charters. Aquí en la parte de prueba, todo va con colchonetas y demás. Bueno, es una embarcación para Day Charter, tiene su toldo cómoda y una de las opciones más económicas que podéis encontrar también en BoatJump y que esperamos que probéis este verano.